hola yo soy Jeika y hoy te voy a hablar de una manicura que tiene un tiempito en tendencia y te voy a traer varias formas de darle un pequeño vuelco para que no te aburras de llevar como que siempre lo mismo y te estoy hablando si ya viste del título de las milky nails así que si te gusta esta tendencia este vídeo es para ti porque te voy a enseñar a darle cinco vuelcos distintos a este tipo de manicuras pero antes de comenzar si eres nueva en el canal te recuerdo que te suscribas y de paso actives el botón de la campanita aquí hay vídeos nuevos cada lunes miércoles y viernes después del mediodía y también recuerda que si hay links hay productos que yo ya mostraba en el vídeo generalmente dejo los links en la descripción y si utilizas el botón de gracias que está debajo del título yo te lo agradezco mi siguiente vídeo porque será su patrocinadora las milky nails básicamente son una tendencia en la que llevamos uñas de tonos muy pero muy bajitos tonos no tonos muy discretos que pueden ir desde el blanco rosado beige pero siempre con un acabado así como lechoso no se trata de simplemente llevar unas uñas blancas blanco normal sino de una opacidad un poco más bajita fíjate que a través del esmalte se pueden ver incluso mis uñas se puede ver el borde libre y esto es más o menos lo que buscamos con las milky nails un esmalte que tenga ese efecto lechocito justamente milky y que se vean así de naturales y neutras yo por ejemplo tengo este esmalte que he utilizado en un montón pero en serio un montón de mis vídeos se llama ejecutivo francés de bogue y se ve así puedes notar que se ve un poquito transparentoso y de paso es blanquito así que queda con ese acabado lechocito que necesitamos para las milky nails si tú no tienes un esmalte como este y tampoco lo has conseguido está muy sencillo porque en este vídeo que te va a salir en la esquina de la pantalla te dejo un tutorial sobre cómo hacer tres tipos de esmalte casero entre ellos uno que perfectamente te puede quedar igual a este también recuerda que justo antes de este vídeo ya les traje justamente el contenido sobre cómo pintar las uñas de la mano contraria de la mano no dominante y allí están todos esos tips que yo les puedo dejar ese vídeo me lo pidieron bastante ya se los traje así que puedes pasar a verlo y ahora sí una vez entendida cuál es la tendencia de las milky nails y cómo podemos hacerlas de manera muy sencilla te voy a enseñar cinco formas de darle la vuelta a esta manicura para que no siempre la lleves igual te siga combinando con todos tus atuendos y si tú eres de llevar más colores neutros pues este vídeo pues te va a servir bastante a lo largo del vídeo te voy a mostrar diferentes opciones también para el color de la base y justamente hablando de base pero de base transparente de base para preparar la uña antes de todas las manicuras siempre utilizo una capita de a cualquier base que tenga a la mano la dejo secar y luego vengo con el color en esta ocasión voy a estar utilizando este esmalte que también es así con ese efecto milky pero es un poco más rosado este es de essence no te doy el nombre porque la verdad es que es una línea bastante vieja y creo que ya lo es continuar esta primera manicura va a ser la holográfica vamos a tomar un topper así con efecto holográfico esto también lo puedes hacer comprando los flakes holográficos que vienen en bolsita o en botecitos pequeñitos los pones en tu uña y después les aplicas una capa de brillo o de top coat pero yo lo que voy a hacer aquí es que como ya tengo el esmalte con este efecto le voy a poner dos capitas este tipo de esmalte deja también esos flakes holográficos que le dan un toque de brillo a la manicura se ve distinta y pues al mismo tiempo conservamos esa tendencia de llevar unas uñas muy bajitas de tono muy neutrales pero que tienen algo de diversión una vez que las miras un poco más de cerca e incluso cuando les pega la luz del sol así queda esta primera opción que sería la opción holográfica este tipo de top coats con estos flakes la verdad es que están muy populares seguramente los vas a conseguir de cualquier marca por ahí y así se ven un poquito más de cerca fíjate que son muy 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 sutiles estos rayitos holográficos pero al mismo tiempo se ven muy bonitos en la segunda manicura voy a utilizar un tono de beige y quiero contarte que justamente siguiendo los mismos pasos de ese vídeo que te comenté donde te enseño a hacer esmaltes caseros fue como hice este que me estoy aplicando este lo tengo desde hace bastante tiempo porque quería uno con un tono beige pero con ese acabado milky no por esta tendencia sino porque a mí me gusta mucho este tipo de esmaltes así jelly semi transparentes y este lo tengo hecho desde hace muchísimo tiempo es completamente casero así que me voy a poner dos capitas y voy a dejar secar súper bien las uñas para esta segunda manicura te traigo la opción de ponerle un poco de brillo a tus milky nails y es que por ejemplo después de que se ha secado mi esmalte de base yo me voy a poner una capita de este esmalte que son unos flakes dorados en vez de ser flakes holográficos como los de la manicura anterior estos son doraditos a lo mejor los encuentras en otros colores también los venden así en botecitos justamente como los holográficos y te los puedes poner discretamente en diferentes lugares de tu uña y la manicura va a seguir viéndose así neutral bonita súper classy y además si a ti te gusta mucho utilizar accesorios de tonos dorados pues también te van a crear un complemento súper bonito esta manicura con lo que te pongas en este caso yo preferí irme por los flakes en vez de por el glitter porque con el glitter es más difícil de distribuir y siento que vamos a llenar toda la uña de glitter dorado y la verdad ese no era el efecto que estaba buscando me gusta mucho más este porque los flakes están espaciados y podemos seguir viendo el color de la base la manicura se ve muy elegante y todavía conservamos la esencia de las milky nails para la tercera manicura voy a cambiar el color de base nuevamente y para esta escogí un tono de rosado nuevamente te recuerdo que este tipo de esmaltes lo puedes hacer con los consejos que te dejo en el vídeo sobre cómo hacer esmaltes caseros y para este caso le voy a dar dos capas porque necesito que se vea bastante bastante ese rosado porque de alguna manera lo que le vamos a hacer a continuación le va a bajar un poquito el tono y es que a continuación le voy a estar aplicando una capa de matificador a estas uñas para convertir este esmalte en un esmalte de acabado mate si no tienes uno en este momento también en el canal tengo uno o dos vídeos no lo recuerdo bien porque están un poco viejitos donde te enseño a hacer este efecto en las uñas completamente casero y esta manicura va a ser mate versus brillo porque voy a tomar estos stickers en este caso estos son plateados y brillan bastante se ven bastante como justamente platinados y me voy a poner detallitos de estos glitters más que todo en las uñas centrales y las demás las voy a dejar libres para que se note ese contraste entre el sticker que está bastante brillante y mis uñas que están en mate el color así en mate queda bastante lindo lo puedes aplicar por ejemplo con el blanco y se van a ver espectaculares sin ningún tipo de adorno pero esta es otra opción que te puedo dejar si tú quieres darle como un toquecito diferente o un poquito de diversión a tus uñas además que la cantidad de stickers que hay en el mercado es increíble los puedes conseguir en cualquier lugar son extremadamente baratitos así que tienes estas opciones estos por ejemplo yo los pedí en temo ya te he traído varios vídeos con cositas de uñas de temo lo puedes verificar en los vídeos anteriores y pues es la primera vez que los utilizo y me han gustado bastante por ahí dicen que una tendencia de uñas ha llegado a su máximo punto de popularidad cuando sale su versión en francesa y obviamente las milky nails tienen una versión francesa y esta la vamos a hacer con la ayuda del esmalte que te mostré al principio recuerda que siempre puedes hacer estos enmaltes completamente en casa voy a utilizar el de tono blanco pero en vez de darle una capa le voy a dar dos se va a ver un poquito más pigmentado mis uñas se van a ver un poquito más blancas y te explico por qué lo voy a hacer de esta manera si me dejo una sola capa todavía se ven como que los bordes libres de mis uñas y yo quiero taparlos un poquitico y por eso le voy a estar dando una segunda si tus uñas son bien cortitas creo que no necesitas entonces las dos capas yo simplemente lo estoy haciendo como para que mis uñas no se noten tanto no sé si me estoy dando a entender porque lo que vamos a hacer aquí es una francesa bastante bastante delgadita te voy a mostrar el proceso porque es sumamente rápido un pincelito puedes hacerlo también con stamper tengo vídeos aquí en el canal si tú escribes en el buscador de youtube jeca uñas francesas te van a aparecer todos los vídeos que he hecho de uñas francesas y todos los tutoriales que tienes al respecto pero en este caso también lo puedes hacer incluso hasta con el mismo a la misma brocha de tu esmalte y necesitas una francesa muy pero muy delgadita esta es la tendencia que hay de uñas milky nails en versión francesa y justamente el cambio que le da es que ya no son tan gruesas ni tan curvas sino que por el contrario es una línea que apenas se nota la siguiente opción es probablemente la más popular la que más hayas visto en redes sociales y también tengo que confesar que es mi favorita siento que esta se ve muy muy bonita pero generalmente cuando la vemos por allí está hecha con esmaltes semi permanentes yo te voy a mostrar cómo se hace con esmaltes tradicionales porque siempre en mis vídeos utilizo esmaltes tradicionales para los tutoriales de manicura así que como puedes ver me puse una capita del esmalte blanco ejecutivo francés recuerda que lo puedes hacer de forma casera y cuando se secó me puse una capa de top coat top coat brillo esmalte transparente como sea que le llames pongo una capa y la tengo que dejar secar supremamente bien este paso es demasiado importante porque si no el siguiente no va a servir y es que con la ayuda de la yema de mis dedos voy a poner este polvito de aurora que también es una de las compras que hice en tema de productos de uñas de verdad que si te da curiosidad voy a ver ese vídeo porque todos los productos son súper económicos y encuentras cosas como esta y vas a frotar el polvito contra la uña súper bien hasta que dejes de sentirlo en tu dedo esto para que te quede el efecto perlado en las uñas milky se siguen viendo blancas se siguen viendo semi transparentes pero esta vez con el efecto perlado que me gusta muchísimo intenté encontrar esmaltes con este efecto pero la verdad es que ninguno me gustaba ninguno sentía que daba como el resultado tan bonito que daba el polvo miren nada más la diferencia entre las dos parece que hubiera ido a hacerme a la peluquería estas uñas así que es demasiado genial poder hacerlas en casa y tan rápido y pues sencillamente lo que hace es repetir el paso en todos los dedos también lo puedes hacer con aplicador para darle el toque final y así te quedarían a continuación aplico el top coat en esta ocasión estoy utilizando uno a base de agua que es justamente promete no quitarle el efecto a estos polvos a este tipo de cromados y la verdad es que veo que funciona bastante bien no siento que las uñas hayan perdido el efecto cosa que a veces sucede cuando aplicamos estos polvitos en las uñas y cuando le ponemos el top coat ya sea de gel o de los que secan en el aire se cambia totalmente el efecto sobre todo con los espejos y veo que este funcionó bastante bien así que puede que me haga esta manicura muchísimo muchísimo gracias al polvito de temo que además salió súper económico y así quedó el resultado espero que te hayan gustado estas opciones hay una como que para cada quien o es posible que te gusten todas así que cuéntame en los comentarios del 1 al 5 solamente del 1 al 5 cuál es el número de la que más te gustó ya sea la 1 la 3 la 5 cuéntamelo en los comentarios para saber más o menos cuáles son tus gustos a mí yo tengo que decirte pues que mi favorita es la número 5 porque se hace demasiado fácil y probablemente me esté pidiendo más de ese polvito a lo mejor en otros colores porque vienen así como que rosaditos o diferentes también un poco holográficos para darle otras diferentes opciones a la manicura pero ese polvito me ha encantado y creo que es la parte a destacar de los descubrimientos de este vídeo si te gustó este vídeo no te olvides de dejar tu dedito arriba eso me ayuda a saber que te gusta este tipo de contenido y a traerte más vídeos parecidos esa es la señal y también recuerda que si puedes compartir este vídeo con alguien que creas que le va a gustar o ponerlo en tus redes sociales me ayudas un montón para llegar a más personas que les gusten también decorar sus uñas en casa si no lo has hecho todavía o es la primera vez que pasas por aquí suscríbete aprieta el botón de la campanita si ya estaba suscrito verifica que no te hayan quitado la suscripción recuerda que si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo vas a aparecer en mi siguiente vídeo y por último ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo chau